Seguidores de TV Norte, Canal 7, de Canal de Cajamarca, lamentable situación que reportar en este momento desde Salud, en un barrio Urquiaga, nos reportan que los pacientes están prácticamente en el suelo. Con las colchonetas hay una persona que ha fallecido, que tiene una bolsa negra ya al costado de otra persona que está con oxígeno en el interferio. Personas de la tercera edad que se encuentran en el exterior prácticamente sin ambientes colapsados, tenosocomio, y es así como tienen que pasar tratamiento los pacientes en silla de ruedas, al aire libre. Esta es la situación que tienen que atravesar los pacientes cajamarquinos, ambientes colapsados. Hay una persona fallecida en este momento. Como podemos apreciar hay una persona fallecida. En el piso, tirado y al costado, tenemos que aparecer una persona que ha fallecido. Esta es la situación que se vive aquí en el Hospital de Salud Cajamarca, donde lamentablemente no hay espacio más. Los pacientes están en los exteriores con sus balones de oxígeno, prácticamente en el suelo, con colchonetas acondicionadas. Un cuadro inhumano, una persona fallecida al costado ya en una bolsa negra. Y más pacientes que van llegando en este momento, aquí hay salud, el Cajamarca. Tenemos aquí una persona que prácticamente, bueno, está justamente ya retirando algunos balones de oxígeno. Ahí lo hemos mostrado en la paciente. Esta es la población, podemos apreciar. como repetimos la información la salud de Mario Burtiaga aquí en Cajamarca lamentablemente ha colapsado ha colapsado a tal extremo de tener a los pacientes a la intemperie en sillas de ruedas con sus balones de oxígeno con sus familiares preocupados ya que no cuentan con las camas no cuentan con los ambientes y aquí en Cajamarca es un costado de otro paciente un costo de preocupación de todos los que se van y los diarios están desconectando como podemos apreciar en el mapa y el cuerpo al interior de esta bolsa y allí nomás al costado una persona parece que es un costado de un costado y un costado de un costado y un costado de un paciente la situación que se vive ya en Cajamarca la situación que se vive en Cajamarca lamentable situación que se vive ya en Cajamarca y en este caso un deceso, una persona al parecer de avanzada edad porque ha perdido la vida esta mañana aquí en los exteriores de salud. Están desconectando el balón de oxígeno. Hay otras personas congrazadas ahí esperando recuperarse. También pacientes en sillas de ruedas. Es lamentable la situación que se vive en Cajamarca con el COVID-19 que sigue cobrando vidas. Estuvimos en el cementerio. Lamentablemente un policía más fue enterrado el día de hoy y continúan llegando los pacientes a los distintos losocomios de la ciudad. Nosotros regresamos lamentablemente dando a conocer esta situación para que nuestras autoridades puedan tomar medidas más claras, medidas inmediatas para evitar que las personas mueran en estas condiciones. Regresamos.